hola que tal como estan espero que bien hoy voy a mostrar como jugar en modo espejo a la playstation 4 en cualquier parte aunque estemos lejos asi que no te muevas del sitio antes de nada decir que debemos tener algunos conocimientos basicos sobre android pues con este metodo no vamos a usar una aplicacion modificada de sony de las que andan por internet sino que vamos a engañar a la aplicacion oficial haciendole creer que tenemos un telefono sony asi como veis si intento instalar remote play que es la aplicacion que voy a utilizar para conectar con la playstation me dice que el telefono no es compatible necesitamos permisos root en el telefono a traves de magisk asi que instalamos magisk manager que es la aplicacion que veis ahora pero al iniciarla me dice que para tener permisos root debo flashear un archivo zip asi que pulso en descargar este archivo debemos flashearlo desde un recovery como por ejemplo team win asi que entro en modo recovery que se suele entrar pulsando en el boton power y el boton volumen mas ambos a la vez y ahora pulsamos en instalar y buscamos el archivo zip que esta en la carpeta magisk manager vemos que es la version que hay actualmente 13.3 y aqui podemos activar para que se reinicie al terminar de flashear y dejamos que se inicie el telefono bien ya esta iniciado el telefono y al entrar a magisk ya cambia la interfaz pues me pone que tengo permisos root asi que entro en descargas y aqui voy a hacer dos busquedas tres la primera se va a llamar sony apps y me aparecen dos archivos a mi el que me ha funcionado es la version de arriba la 3.0.1 que veis que me pone que esta como instalado pero si no os funciona debemos desinstalar esta version de sony apps e instalar la de debajo que pone 4.2 no debemos instalar las dos a la vez asi que pulso en instalar para que veais como es pues yo ya la tengo instalada y nos aparecera una ventana de color negro y cuando termine pulsamos en cerrar ahora hacemos una segunda busqueda y esta se va a llamar sony frameworks y hacemos lo mismo lo instalamos y una vez que haya terminado pulsamos en reiniciar bien ya tenemos nuestro telefono como si fuera un sony ahora solo nos falta limpiar la cache los datos de google play que nos delatarian pues aun permanece en la cache que nuestro telefono es de otra marca asi que vamos a ajustes aplicaciones buscamos google play y borramos los datos y volvemos a reiniciar el telefono ya lo tenemos iniciado asi que entramos en google play y nos dira que asociemos nuestra cuenta gmail y de paso voy a quitar las actualizaciones automaticas que ahora no me interesa actualizar aplicaciones y bien desde este momento al hacer una busqueda en google play nos apareceran las aplicaciones de sony que antes no nos aparecian y la que me interesa es remote play ps4 asi que pulsamos en instalar y esperamos a que termine de instalar aún no vamos a iniciar la aplicacion pues nos puede dar problemas asi que volvemos a magix y ocultamos los permisos root pulsando en magix hide si no te aparece la pestaña magix hide debemos activarla desde los ajustes y ahora buscamos la aplicacion remote play y marcamos la casilla bien y ahora simplemente encendemos la playstation que la tengo cerca de mi encendida y abrimos remote play al principio nos pedira que registremos un mando de la play pero primero vamos a conectar con la playstation asi que omitimos este paso de momento y pulso en siguiente arriba ahora nos pedira que iniciemos sesion con nuestra cuenta de la playstation y nos dirige a un navegador que yo ya tengo logueado con mi cuenta asi que en el caso que no hayamos iniciado sesion pues introducimos nuestros datos y ahora tenemos la opcion de conectarlo de forma automática dejando que la aplicacion busque la playstation y tarda un poco pero suele funcionar casi siempre asi que voy a poner a camara rapida y como vemos ya estaria conectada y bueno acabo de interrumpir una partida y como vemos estos serian los botones del mando y siempre es mejor o al menos yo recomiendo poner el telefono en horizontal pues asi en vertical nos quedaria la pantalla muy pequeña si no nos conecta en modo automatico podemos conectar en modo manual y debemos entrar en la play en los ajustes y luego ajustes de conexion del uso a distancia añadimos un dispositivo y nos aparecera un numero en el telefono pulsamos en registrar manualmente e ingresamos ese mismo numero en el telefono esperamos un poco y ya estamos conectados a la play como vemos el retardo entre la pantalla de la television y la pantalla del telefono es practicamente de decimas de segundo es casi inapreciable y se puede jugar perfectamente en el modo espejo y ahora podemos jugar con el mando de la play conectada a la play o bien conectar ese mando al telefono para ello nos vamos a la aplicacion pulsamos en registrar y automaticamente debe activarse el bluetooth y debemos pulsar en el boton play y el boton share a la vez durante unos segundos hasta que la luz parpadee he de decir que he tenido que probar varias veces con mi telefono para que la aplicacion detecte el mando de la play pues una cosa es que el telefono detecte el mando y otra que el remote play registre el mando de todas formas si teneis problemas ya subire un tutorial sobre este tema para no prolongar este video por mucho tiempo si quieres jugar desde cualquier parte lejos de donde este la playstation debemos hacer algunos cambios en el router asi que vamos a habilitar tres puertos para acceder al router nos vamos a ayudar de una herramienta que se llama finf y esta aplicacion nos va a proporcionar la ip local que suele ser 192.168.01 y aqui vemos varios dispositivos y el que tiene el simbolo de las flechas suele ser el router pulsamos sobre el y luego en escanear servicios pulsamos en el puerto 80 que nos abrira el navegador para acceder al router y aqui debemos introducir la contraseña de acceso al router en mi caso es vodafone y contraseña vodafone aunque por defecto muchos routers suele ser admin y como contraseña admin o 1234 el nombre de las opciones cambia de un router a otro y debemos buscar la palabra puertos o NAT y en este router pone redireccion de puertos asi que entro en la opcion en servicio ponemos udp y el dispositivo deberia salir como ps4 o sony pero aqui me sale el numero mac que es un identificativo exclusivo de cada dispositivo y el numero mac tambien nos aparece en la aplicacion fing asi que elegimos la mac y aqui vamos a poner el puerto 9296 como puerto publico y local y pulsamos en guardar repetimos la operacion con el puerto 9297 y por ultimo el puerto 9303 bien ya tenemos los 3 puertos habilitados para acceder desde fuera a la playstation y ahora si pulsamos en aplicar ya estaria totalmente configurada esta version de la aplicacion remote play tiene una limitacion y es que para que no gastemos datos de nuestra conexion 3g 4g solo podemos conectar a traves de una red wifi asi que esta bien si estas en casa de un amigo y yo lo que he hecho pues estoy en el campo es compartir la conexion de otro telefono asi que ahora estaria conectado por 4g pero a traves de otro teléfono y como vemos conecta sin problemas eso si tarda un poco pero al final conecta aqui si puede que tengamos algo de retardo si os fijais tarda un poco desde que pulso el boton saltar hasta que salta y este detalle depende bastante de la velocidad de conexion que tengamos ya como ultimo detalle si vas a usar la play a distancia conviene activar el encendido remoto si esta en modo reposo asi que entramos en ajustes de ahorro de energia establecer funciones en modo reposo y marcamos la casilla mantenerse conectado a internet y habilitar encendido de ps4 desde la red bueno amigos pues esto seria todo espero que os sirva aunque ya se que cada vez somos menos los usuarios con permisos roots pero creo que aun merece la pena tener permiso roots y bueno pues lo dicho nos vemos hasta pronto